¿Cierto? Sí, puede ser. ¿Aquí tienes hambre? Oiga, prisionero, esa es mi silla. Pero yo llegué primero. Por favor, querido, no nos hagan esas bromas. No nos recuerden la prisión. Está muy mal gusto. Fue muy entretenido. Debemos agradecerles al señor Enjin y también a la señora Esra. Llamémoslo después de cenar. Seguro, padre. Para ser honesta, estoy muy sorprendida de que Esra nos hubiese ayudado, incluso más que Enjin. Tienes razón. ¿Quiere que le sirva un poco más, padre? No, gracias, estoy bien. ¿Estás bien, cariño? Sí. Gracias. 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 Gracias.